Un grupo de 58 mujeres emprendedoras en condiciones de vulnerabilidad concluyeron con éxito el ciclo de capacitación con el cual aumentaron sus habilidades para hacer crecer sus proyectos de negocio gracias a la alianza entre la Secretaría de Igualdad e Inclusión, Fundación Coppel y el proyecto Mujeres Resilientes y Sustentables. El programa de Fondo Semilla, el programa de Mujeres Resilientes y Sustentables, un programa integral que nos permite aliarnos con los mejores. Que nos permite decir, Caro, dónde están esas mujeres empresarias que ya iniciaron con algo pero que necesitan ese acompañamiento profundo, integral, que necesitan en este gran programa de Mujeres Resilientes. Primero las emprendedoras, que como bien ya lo decían aquí, son el pilar de nuestra economía. Mujeres Resilientes y Sustentables. Mujeres Resilientes y Sustentables. Mujeres Resilientes y Sustentables.